Buenas tardes, buenos días o más noches, todo depende del momento de que estén viendo tu video, ¿bien? Ok, en el video de hoy venimos a hablar un poquito de, este es una especie de, esto va a ser una review de opinión, va a ser una opinión de persona acerca de mi nuevo parlante, mi nuevo cubo de guitarra que es un Behringer Beaton GM 108, ¿bien? Recién estuve grabando la primera parte de lo que es la prueba de sonido, porque es un equipo que, lo interesante que tiene es que es que tiene bastantes opciones de sonido, ¿bien? Entonces voy a grabar lo que es la parte de prueba de sonido, la grabé, la voy a grabar en tres videos, ¿bien? El que ya está preparado para publicarse es el que tiene el primer modo de los tres amplificadores, ¿bien? Vamos a hacer una tensión hacia otro, a ver, aquí estaríamos, este es el equipo, ¿bien? Lo que tenemos es, aquí lo que tenemos, esto es el drive, ¿bien? Esto es la ganancia, básicamente, aquí tenemos los tres modos, lo que sería, los tres amplificadores, en este caso tendremos tres modos, ¿bien? Y los tres tipos de parlantes, Tweet, Fender, British, Glit, Martian y California, Mesaugui. En lo que es modos tenemos clean, alta ganancia y caliente, básicamente que caliente sería, en el caso de high gain sería una saturación y el hot ya sería una distorsión, es un sonido distorsionado. Y lo que tenemos en el modo de parlante tenemos el parlante flat, que es un parlante sin ecualización, el parlante, o sea, que se escucha el sonido del parlante del equipo. El segundo modo es el parlante USA, que, perdón, es un parlante UCA, que es básicamente el parlante que se utilizaría para el British, ¿bien? El parlante tipo británico. Y el USA es el parlante americano, que se usa para el Tweet y para California. ¿Bien? En lo que tiene que ver con, después que tenemos una entrada de CD Input, y aquí tenemos una ecualización de tres bandas, graves, medios y agudos, salida auriculares, y este es el volumen master. ¿Bien? Este equipo funciona de una forma un tanto extraña y es que, a medida que vamos subiendo hacia arriba, vamos subiendo la ganancia, o sea, los niveles, no tanto la ganancia, sino, sí, tanto la ganancia como el SP, o sea, en este caso, la, la, la dinámica, no sería dinámica, sería, sí, SPL, la presión sonora, básicamente. La presión sonora, ¿bien? El Tweet, en el Tweet, por ejemplo, tenés que usar el master, en mi caso yo pruebo con el master en 6, ¿bien? Y a medida que voy subiendo, con el British, ya, por ejemplo, tengo que bajarlo a 4, el master, y con el California, para obtener más o menos el mismo volumen, tengo que bajarlo a 3, o a 2, en 2 y media más o menos, de hecho. Lo mismo, en este caso, aquí lo que tendríamos es, y lo que tiene que ver con, obviamente, acá, también, en cuanto a niveles de volumen, a mí estaría de diferencia en, de ganancia, ¿bien? El Tweet es el más limpio de los 3, el British es el que tiene, ya tiene, en el canal limpio, incluso, ya tenemos un poquito de distorsión, un poquito de saturación, más que nada, y el California, ya de por sí, con poca ganancia, o con ganancia menos de la mitad, ya tenemos un sonido crunchy, básicamente, ¿bien? Esa es la diferencia, ¿bien? Y después, obviamente, es un diferente tipo de ecualización, ¿bien? Otro dato interesante es esto aquí, que es el tercer, la porción, que es el parlante, que es, ya le digo, el primero es un parlante plano, que es, escuchamos el parlante del sonido, el sonido del parlante, que tiene incorporado, que es un parlante bueno, me gusta, es un parlante relativamente bueno, para, por lo menos, teniendo en cuenta que es una gama, es un parlante, un equipo de gama baja, es bastante bueno el parlante. Este modelo que yo tengo es el 2012, por lo tanto, no traía, hasta el 2015, o sea, a partir del 2015, estos equipos comenzaron a traer un equipo, un parlante buguera, ¿bien? Que son bastante mejores, porque buguera es una marca que se dedica específicamente a hacer equipos de guitarra. Pero bueno, este no es malo realmente, es un parlante decente, que suena bien. Incluso, de hecho, tiene unos graves bastante interesantes, ¿bien? Aún teniendo en cuenta que este es un equipo semiabierto, o sea, la parte trasera es abierta, ¿bien? Aún así, tiene unos graves bastante interesantes. Incluso, en California, en California, que es la especie de imitación de Missabugui, yo le tiendo a bajar los agudos, se los dejo en uno, básicamente, o prácticamente el mínimo, que en este caso sería dos, básicamente. Extrañamente, esto no tiene uno, no tiene cero, sino que empieza a partir del uno. Entonces, el dos sería prácticamente el mínimo, ¿bien? En el caso yo de California, con Hot, en este caso con el High Gain y con el Hot, si uso la pastilla de arriba, la pastilla grave de la guitarra, le pongo los graves al mínimo, porque si no, tiene como mucho grave para mi gusto, y como que se empieza a empastar un poco el sonido, ¿bien? Pero ya digo, la gracia de este de aquí, el tercer de aquí, que es la inmunización de parlantes, es que imita más o menos el tipo de parlante o el tipo de cabinet que llevaría cada uno de estos equipos. ¿Bien? Entonces, el parlante flat deja que el parlante suene como tiene que sonar, o sea, como suena de por sí solo, sin ecualización. El parlante UK está pensado para el British, entonces lo que hace es que es como que corrige un poquito la ecualización, entonces es como que tira los medios un poquito hacia atrás y le da un poquito más de dulzura al sonido, y el USA es como que tiene a revés, es como que agrega un poquito más de medio, un poquito más de rango medio, y como que suaviza bastante todo el efecto básicamente, todo el sonido básicamente. Entonces es como que ya le digo, se puede probar, se puede poner el tweet con el UK, sí, pero va a sonar como más duro, ¿bien? Yo lo probé, el tweet con el UK es como que pierde ese sonido cremoso, ese sonido tipo suavecito que uno aspiraría el tweet, entonces es como que suena un sonido más hiriente, más cortante, entonces nos queda bien. Y con el flat, con el flat justamente lo que pasa es que el tweet con el flat es como que queda como una ecualización, queda como si estuviera ecualizado, pero no le da ese sonido, no tiene ese sonido característico, seamos en el caso del Fender, ¿bien? Y el California, en este caso California con el cine parlante USA es como que, es como una bola de ruido básicamente, en este caso si ponemos el California en el USA, perdón, si ponemos el California en el UK o en el flat, es una bola de ruido, ¿bien? Es una bola de ruido porque es un equipo que, ya le digo, la única forma que yo lo encontré que quede bien es con el USA justamente, que es el parlante propio, ¿bien? Igualmente yo quiero reconocer que los tres equipos que están acá, a mí este del de arriba, que es el California, es el que menos me gusta, ¿bien? No le encuentro sentido, en principio no le encuentro ninguna utilidad, ni ningún sonido que a mí me encante ese California, pero sin embargo lo que es el tweet y el British, sí me gustan más, ¿qué sé yo? Para un sonido limpio, yo para un sonido limpio usaría el tweet, ¿bien? Con algunos efectos, por ejemplo, pero el tweet, el limpio del tweet me encanta, es genial, incluso con drive alto, con el drive prácticamente al máximo, sigue sonando limpio, cosa que el British no, el British capaz que yo utilizaría para algo que quiero más tipo un blues, o algo rockerito, pero que no esté totalmente, no con un sonido roto, sino con un sonido crujiente, yo utilizaría el California, el British, por ejemplo, con el drive alto, ¿bien? Con el drive sobre 8 o sobre 10, por ejemplo, casi al máximo, entonces ahí tendrás un sonido, apenas un sonido crujiente, y con una ecualización un poquito diferente al tweet, básicamente, ¿bien? Y en este caso, lo que es el canal de ganancia, me gusta el que más me gustó de los tres canales de ganancia, o sea, lo que son el canal de high game y el de hot, a mí el que más me gustó en principio fue el de British, ¿bien? Seguido por el tweet, ¿bien? El California, de los tres modos, el único modo que me gusta de California es el Scott, ¿bien? Incluso, por ejemplo, yo le digo el British, por ejemplo, si los, le encontré con drive más o menos a la mitad, un poco más, le encontré que, por ejemplo, para tipo, canciones tipo melancólicas o cosas por el estilo, a mí, por ejemplo, la balada del día de la muerte, me suena muy, muy a esto, básicamente, ¿no? Quizás le faltaría una cosa más. Lo que noto particularmente es el British, ¿bien? El British, ya con ganancia media o hacia de la mitad para arriba, ya empieza a comprimir a la señal, entonces es como que el sonido se agranda mucho. Lo mismo pasa con el California. Y es ahí estaría la diferencia en el máster, básicamente. Que tanto el British como el California tienen mayor compresión en el audio, entonces da la impresión de que fuera más volumen, ¿bien? Pero realmente lo que hay es compresión. Y en cambio el Tweet, no, el Tweet al ser un sonido como más, no tiene tanta ganancia, no hay compresión en el sonido, entonces da la impresión, en principio, que el sonido, o sea, que tuviera menos volumen. En realidad lo que tiene es menos precisión sonora, ¿bien? Estas son los más o menos las cosas que yo le encontré al equipo. Bien, vamos a venir para acá, ¿bien? El equipo, ya le digo, en cuanto a materiales de construcción, yo debo reconocer que no me esperaba la calidad que tiene, básicamente, porque de hecho es un equipo de baja potencia, un equipo de 15W, y es un equipo que en su momento era relativamente económico, era bastante económico, actualmente ya no se fabrica, ya Behringer discontinuó este modelo, está sacando otro, actualmente tiene otra línea, entonces este modelo, este equipo ya no se consigue nuevo, sino que se consigue segunda mano. Yo lo conseguí por muy poco dinero, yo lo conseguí por 2.600 pesos, que serían más o menos unos 50 balanes, ¿bien? En cuanto a los materiales de construcción, el cuerpo es aglomerado, obviamente, en este tipo de calidad, en este tamaño o en esta calidad no pretendan que fuera de madera, no, es aglomerado, es una especie de, sí, es una madera conversada, básicamente, la parte externa, o sea, está forrada con cuerina, ¿bien? He visto equipos de esta calidad, ¿bien? En esta calidad, perdón, de este tamaño más o menos, incluso son un poquito más grandes, que directamente lo que tienen es que están pintados, no van, no van con cuerina, sino que van pintados, esto es cuerina, ¿bien? El parlante, yo le digo, está bueno, es parlante, no es el típico parlante de lata de los equipos económicos, es que no es un parlante un poquito más gruesito, y tiene un sonido, un lindo sonido, ¿bien? Suenan lindos los graves, en mi caso yo lo uso incluso para, lo escuché, para probar, qué tan bien sonaba el sonido, qué tan buen sonido daba, lo enchufo con mi consola, ¿bien? Y le pongo música, y guau, con volumen, con bastante volumen, da un lindo sonido, ¿bien? O sea, utilizándolo por la entrada de CD Input, da un lindo sonido, y no hay, no hay saturación, o sea, no se satura el sonido, y no se ensucia, no sale el sonido sucio, eso es el suelo súper limpio, obviamente, cuando enchufamos la guitarra, y más cuando tenés una guitarra como esta que yo tengo, que es una, con, una telecaster, ¿bien? Sonido, se empieza, se empieza, hay un poquito de ruido de fondo, justamente, por la guitarra, más que nada, ¿bien? Pero, igualmente, en este caso, con niveles de ganancia más o menos altos, ¿no? Con niveles de ganancia más o menos altos, bajos, el sonido se mantiene bastante controlado, o sea, el nivel de ruido se mantiene bastante controlado, ¿no? El equipo, ya le digo, el equipo me encantó, me asombra, Diego, te lo conocí, me quedé asombrado, la calidad que tiene, no me esperaba, yo realmente no esperaba, yo ya lo conocí, este modelo, básicamente, pues yo ya lo he probado anteriormente, entonces, que yo a veces que lo he probado, lo probé en el Parasio de Música, porque es donde estaba, y cuando lo probé, tenía el detalle de que, claro, estaba probando con una guitarra que no es la mía, y una guitarra que yo no sabía cómo suenaba, entonces, mientras que probaba, estaba probando la guitarra, para ver qué sonido tenía, además, estaba probando un equipo que tampoco sabía lo que tenía, tenía, ahora, tengo una guitarra que yo ya sé cómo suena, o sé qué cosas le puedo sacar, entonces, estuve toqueteando un montón de rato, ahí estuve varias horas probando, y le encontré la vuelta, el sonido que a mí me gusta, o sea, lo que yo quiero sacar, cosas buenas que tiene, tiene variedad de sonidos, bien, cosas malas, lo mismo, en este caso podemos decir, el hecho es un equipo como la canal, el equipo tiene un único canal, bien, lo que nosotros podemos conmutar, entre, tres emulaciones de amplificador, tres tipos de canal, y podemos elegir, cuál es la respuesta que va a tener el parlante, bien, en este caso se puede emular, un tipo de parlante diferente, un cabinet diferente, pero, ya le digo, es un único como la canal, cuál es, qué es lo malo que tiene que decir un equipo como la canal, en este caso, que, si lo vas a usar, por ejemplo, para ensayar, en tu cuarto, impecable, no pasa nada, pero ya, por ejemplo, para un toque, es un poco más complicado, bien, tendrías que, en mi caso, en tu caso, para un toque, lo que tendrías que hacer es poner, un canal limpio, y adelante ese canal limpio, meterle los efectos, bien, porque, en vivo, no hay forma de que en vivo, por ejemplo, no sé, de una canción a la otra, vayas, cambies el tipo de equipo, la emulación, y después, además, toques la ecualización, justamente, ese es el problema que tiene, al ser monocanal, o sea, en ser un único canal, no tienes una ecualización independiente, para, por ejemplo, el canal distorsión, y el canal limpio, por ejemplo, un equipo, un equipo normal, tendrías, dos equipos, un equipo tipo de 50 watts, una cosa, para decirlo, tendrías, dos canales, el canal limpio, y el canal saturado, entonces, tú, pisas un bot, un switch, y pasas el canal limpio, y el canal saturado, entonces, cada uno tiene una ecualización independiente, este equipo no tiene, a ser monocanal, no tiene esa opción, entonces, las cosas malas que yo le encuentro, justamente es eso, el hecho de que es un equipo, que tiene muchas opciones, pero, esas opciones, al momento de tocar en vivo, se terminan agotando, porque ya te digo, tú no vas a, después de cada canción, no vas a ir al equipo, a cambiarle la ecualización, a cambiar el modo, así cada canción, bien, o a mitad de canción, si querés, no sé, si querés cambiar algún efecto, querés cambiar, no sé, de, viene en la canción, viene suave, y le querés poner un poco más distorsión, no podés, porque no tenés un switch, para cambiar a modo distorsión, por ejemplo, entonces, es como que, está bueno, pero, es como, un uso muy, muy limitado, eso, es como para, usarlo en tu cuarto, ya está, incluso, capaz que se podía hacer, incluso para reamp, bien, como tiene esta emulación, se puede usar para reamplificar, o sea, para conectar una, para grabar en la guitarra, grabar las guitarras en un estudio, bien, por ejemplo, podrías usarlo, bien, le pones un micro adelante, y ya, y grabás, pero, más allá de eso, yo le digo, ese es el problema que yo le encuentro, en principio, yo le encuentro, es un equipo de baja potencia, que es, incluso haciendo baja potencia, la podrías usar en un toque, porque lo amplificás, le pones un par de la mente, un micrófono adelante, ya está, pero, eso, nada, yo, seguramente, lo voy a terminar, es, agarrando el canal Tweet, eh, ecualizándolo un poquito, y en base a eso, adelante le pondría la pedalera, con, 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 con la emulación de efectos, con la emulación de equipo apagada, y, usaré los efectos, y entonces, sí, pues ahí, podría ser, ahí tiene esa forma, sí se puede usar, bien, le digo con una pedalera, o con un pedal board, bien, entonces, tirando todos los efectos, sobre un limpio, que suene bien, o sea, que guste, guste, como suena ser limpio, puedes tener un lindo sonido, bien, se puede hacer, sin ningún problema, bien, y nada, eh, eso, lo bueno, y lo malo, ya más o menos, se lo dije, bien, eh, la verdad, asombrado, me encantó, no me esperaba tanto, no me esperaba, ok, me esperaba, me esperaba, una emulación mala, básicamente, pero, no, realmente, la emulación está decente, en mi caso, yo no tengo mucha experiencia, con el sonido de un Mesa Boogie, porque no lo tengo oído, pero lo que es el Kipop Tweed, y el British, como por ejemplo, lo que sería un 212, o un 65R, de Defender, más o menos, ya lo, lo tengo en el oído, entonces, más o menos, sé que, está, se acerca, bastante, el sonido, y lo mismo, con el British, yo por ejemplo, ya conozco, más o menos, cómo suenan, tipo, los equipos, tipo Marshall, de baja potencia, por ejemplo, los equipos Marshall, de 15W, 20W, cosas por el estilo, de 10W, 25W, serían, en este caso, ya más o menos, tengo una idea, de cómo suenan, los tipos, los transitorizados, y esto, no es exactamente igual, no, 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 no da exactamente, el mismo timbre, pero da una curva, de respuesta similar, si vamos a caso, si nosotros quisiéramos, yo lo veo eso, yo lo veo que estos son, ecualizaciones, ¿no? es como que, cada uno de estos tipos, es un tipo de ecualización, una ecualización tipo, americana, una ecualización tipo británica, y una ecualización, tipo California, entonces, te puedes acercar, un poco a ese sonido, bien, te puedes acercar, incluso al sonido, de esos tres tipos, de equipos, bien, y lo hace bastante bien, yo, por lo menos, desde mi punto de vista, lo hace bastante bien, y ya le digo, lo que me sorprende, es el hecho de que, siendo el equipo, abierto en la parte trasera, tenga tan buenos graves, bien, incluso con el máster, bastante alto, acá en el lugar, con un, en un lugar chico, con el máster, bastante alto, es como que, tiene bastante, bastante patada, básicamente, lo que sería, tipo, bastante presión sonora, cuando, cuando suenan los graves, entonces, suena bien, y, ya le digo, para mí, este equipo, con mi guitarra, suena hermoso, suena precioso, esa combinación, de una guitarra, creativamente económica, con un equipo, bastante económico, también, está bien, está bueno, me gusta, bien, y ya le digo, los materiales de construcción, no me puedo quejar nada, porque de hecho, me gusta, me encanta, como está hecho, como está construido, está impecable, no me puedo quejar en nada, sí, me puedo quejar, sí, el, el hecho que la tapa, atrás no tenga tapa, pero bueno, entiendo que es una cuestión de diseño, bien, los equipos de esto, de baja potencia, por, para que los graves, no reboten, y volvan hacia adelante, se les hace cerrar, se les hace abierta, aparte de cerrar, pero bueno, o yo en mi caso, yo extraño el hecho de que, quizás tuviera tenido una, una salida de línea, bien, que no la tiene, o, en este caso, el hecho de que, esto si me resulta extraño, es que el CD input, no pasa ni por el drive, ni por el master, pero si pasa por la tapa de amplificación, pero si pasa por la tapa de ecualización, bien, no tenemos un volumen independiente, propio, pero si yo pongo, si toco los agudos medios y graves, se van a, esta entrada se ve afectada por eso, entonces es un poco extraño, lo normal sería que este CD input, fuera directamente a tapa de, a tapa de, de potencia, o que tuviera un control de volumen propio, y que, un amplificador lineal, pero justamente pasa por la etapa de, de ecualización, eso es, eso es raro, esto es la primera vez que lo veo en principio, en el tiempo de tamaño, por lo menos, la primera vez que veo esto, que justamente, que el CD input se ve afectado, por la ecualización, eso es raro, a mí eso me resultó muy raro, me dejó en un ruido, básicamente, pero bueno, y bueno, en este caso, lo raro, otro punto raro, sería el hecho de que tiene drive, y tiene master, pero no tiene volumen, bien, el master este, ya le digo, el master esto es, el, el volumen de salida del equipo, básicamente, y el drive, es la ganancia, bien, pero no hay un volumen como tal, bien, en este caso, en el canal limpio, es como ya le digo, es como que, me falta eso, bien, entonces, entiendo que, en esta configuración, el master sería el volumen, bien, en esta configuración, si tenemos master y drive, el master es el volumen, bien, y el drive, justamente, es la ganancia, bien, o sea, el master cumple la función de volumen, y el drive cumple la función de gain, básicamente, pero nada, nada más, asombrado, me gusta mucho, tiene sus defectos, tiene sus cosas malas, pero, eso, me hubiera gustado, quizás es una, tengo ganas de hacer una modificación, y es que, tengo ganas de, llevo un parlante de 4 ohms, entonces, me gustaría, conectarle, quizás probar, conectarle un parlante por fuera, un parlante externo, bien, entonces, tengo que ponerle un, una conexión, en este caso, que anule el parlante interno, y conecte un externo, bien, y, nada, y seguramente eso, más allá de eso, nada, yo creo que no le voy a hacer más nada, en realidad, equipo así como está, funciona bien, está bastante bien cuidado, entonces, nada, un buen equipo, un buen equipo, ya digo, para el siguiente video, ya, ya es la prueba de sonido, de lo que es el canal limpio, me voy a tomar con tiempo, me voy a tomar con tiempo, hacer esto, el siguiente, ya el otro video, sería con el canal, hot, o sea, con el high game, y otros con el hot, bien, nada, para que, para que ustedes escuchen bien, obviamente, con la limitación, de que, el que está tocando soy yo, no, imagínense, el touch es, como lo van a escuchar, va a sonar lindo, de equipo, pero imagínense, que pasa con, si este mismo equipo, lo agarró a una persona, que se iba a tocar la guitarra, sonaría impresionante, pero bueno, no, lamentablemente, no lo agarra a una persona, que se iba a tocar la guitarra, sino que lo toco yo, bien, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.